Procesaron al ex presidente de la nación, Mauricio Macri, en la causa que investiga el espionaje a familiares de Lara San Juan en el juzgado federal de Dolores. Sergio Farilla contaba la información. Sergio, te escuchamos. Sí, Nacho, este fallo lleva a la firma del juez Martín Bava, juez de Dolores, que lo acaba de procesar a Mauricio Macri por realización de actividades de espionaje ilegal, de espionaje interno. Eso es lo que señala la resolución, esas familiares de víctimas de Lara San Juan. Además le traba un embargo de 100 millones de pesos y el juez Bava insiste con la prohibición de salida del país. Incluso aclaran su resolución, teniendo conocimiento que Macri se encuentra fuera de la Argentina, que es consciente de eso, que la misma se hará efectiva una vez que regrese a nuestro país, con lo cual era algo que Macri había ganado en la Cámara porque justamente se quejó y pidió que se deje sin efecto eso, pero el juez ahora le vuelve a imponer la prohibición de salida del país a Mauricio Macri. Hoy recordaremos esos cuatro llamados e indagatoria donde Macri en la última sí se defendió por escrito, dijo que nunca cometió actividades de espionaje ilegal, que nunca dio la orden siquiera sobre eso, y en esta causa que tenía 11 procesados entre ellos en la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, bueno, ahora se le suma la responsabilidad penal que decreta el juez sobre el expresidente Mauricio Macri. Sergio, en el fallo de procesamiento, entiendo que todavía se tiene que conocer su contenido, todavía no tenemos el fallo entero, existe la posibilidad de que el juez haya comprobado precisamente el vínculo entre las acciones que hizo la AFI y que la AFI justificó como acciones de inteligencia para mantener la seguridad del presidente y la connivencia, o por lo menos que lo supiera Mauricio Macri. Sí, lo que dice el juez es que Macri estaba al tanto de las acciones de espionaje, que Macri tuvo en su poder los informes de inteligencia claramente producidos de manera ilegal y que por eso estaba al corriente de lo que estaba haciendo de manera que lo ejecutaba todo el área de inteligencia. Esto es lo que señala el juez en su resolución y por eso da por válido que Macri ordenaba directamente estas tareas de espionaje ilegal. Algunos de los hechos, sobre todo, tienen que ver en la base naval de Mar del Plata en una oportunidad en que Macri va, que se le acercaron familiares y que hoy hubo informes que llegaron a su poder a familiares de víctimas en ese lugar cuando habían intentado llegar a Mauricio Macri con los reclamos de búsqueda del ARA San Juan. ¿Qué dicen esos informes? ¿Están en la causa? Sí, 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 sí. Los informes están en la causa. Hay fotos de seguimientos a familiares, afiliación política, quiénes son, datos personales. Sí, sí, los informes forman parte de la resolución que da a conocer al juez. Es una resolución obviamente muy larga, tiene casi 200 carillas y que el juez ahí fundamenta todo esto que obviamente brevemente te lo estoy contando, pero que el juez directamente dice Macri ordenó las tareas de inteligencia. Tanto Arribas como Magdalani que han declarado en la causa, ¿dieron algún tipo de precisión? Estoy hablando del número 1 y la número 2 de la AFI en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Dieron alguna precisión sobre por qué hicieron estas tareas de investigación, inteligencia, seguimiento? Una defensa que hizo Magdalani y que el juez la rebate tiene que ver con que ella no habla de que Mauricio Macri ordenó ni nada, solamente dice que muchos de esos informes eran por cuestiones de seguridad. El juez lo que replica es sobre qué seguridad se está hablando de prevenir acciones de familiares de víctimas del ARA San Juan. Lo toma como algo ridículo, como diciendo por qué se hace hincapié en la seguridad sobre un grupo de personas que estaban reclamando la aparición de sus familias y obviamente del submarino que después sabemos la suerte, la tragedia que ocurrió y dónde estaba el submarino. Pero sobre eso hace la defensa Magdalani, el juez le rebate con eso. Bueno, por eso en su momento los procesa a los dos, a Magdalani y a Arribas. Ayer, Nacho, el juez había procesado a dos directores de contrainteligencia, es decir, para que tengamos dimensión del cargo interno que ocupaban estas dos personas en la AFI, era el mismo que detentaba el ex agente Jaime Estiuso. Bueno, dos agentes de contrainteligencia ayer habían sido procesados, se estaba a la espera de esta resolución que estaba esperando la declaración el juez Bava de la directora actual, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, de otros testigos, sumó todas esas declaraciones y hoy firma esta resolución procesándolo a Mauricio Macri. Bueno, ahora, ¿cómo sigue la situación judicial del expresidente? Sí, este es el... A ver, para que te movemos un poco políticamente de mención de lo que implica, es el primer procesamiento de Mauricio Macri, pospresidencia de la Nación. El primero lo sufrió aquella vieja causa que también tenía que ver con espionaje, de manos del ahora fallecido juez Ollarbide. Esta causa ahora, bueno, seguramente la defensa de Macri va a apelar esto a la Cámara Federal de Mar del Plata, si la Cámara Federal de Mar del Plata valida lo resuelto por el juez Bava, ya lo habilita a encaminar esta causa a juicio oral y público. Obviamente estamos hablando de tiempos muy largos, esto no es inmediato, pero la próxima carta que tiene Mauricio Macri es ir a la Cámara Federal de Mar del Plata. Si ahí confirman este procesamiento, ya queda habilitado para que el juez lo envíe a juicio oral y público, justamente por esta causa de espionaje. Gracias por ver el video.